Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor, en la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Y si tú vienes a Cristo Jesús, en tenerlo darás. Porque una mirada de fe Es la que te puede salvar Amén Padre, te damos las gracias Estamos contentos y agradecidos De que un día más estamos aquí adorándote Estamos alabando tu santo nombre Con gratitud y con ánimo Señor Te damos las gracias por los hermanos que han llegado Y te damos las gracias también por este matrimonio Que tenemos que confirmarlo esta noche Padre Seas tú trayéndolos Padre Y reconociendo que sin ti nada somos Te amamos y te bendecimos Y todos lo entregamos en tu palabra, en tu nombre En el nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Vamos a A leer una escritura Mientras que llegan Efesios 5 Efesios 5 Dice verso 22 Las casadas estén sujetas a su propio marido Como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo y él es su salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas Los tenan sus maridos en todos Maridos Amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella Amén Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo Y el que ama a su mujer a sí mismo se ama Porque nadie aborreció jamás a su propia carne Sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia Por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer Como a sí mismo y la mujer respete a su marido Señor te amamos y te bendecimos Te damos las gracias Yo Señor necesito de tu gracia Necesito de tu amor Padre Que tú me fortalezcas Señor Saque este cuerpo de caído Señor Porque estamos creyendo en las promesas de tu palabra Que tú eres nuestro sanador Y para ti no hay nada imposible Te damos las gracias ahora Permítenos guiarnos y guardarnos Te lo pedimos por tu palabra Por tu gracia En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Tomamos asiento mi hermano Mientras Llegarán luego los hermanos que vamos A presentar al Señor Que son nuestra hermana Elizabeth Elizabeth, Elizabeth Dejen recordarme el nombre Muñoz Y nuestro hermano no recuerdo el nombre de él Y esperamos que Dios sea bendiciéndonos ¿Cuánto estamos contentos esta tarde? Amén De que vamos a estar aquí reunidos Alabando y glorificándonos del Señor El miércoles tuvimos reunión de negocios Y lamento que siempre le hagamos el quite Solamente dos matrimonios Me anunciaron que no iban a estar en la reunión Que fue el hermano Álvarez Y el hermano Ignacio Y quizás muchos de aquí pudieran estar O no estuvieron Quizás algunos estarían enfermos No sé por qué le hacen el quite mi hermano No les voy a pedir dinero Voy a informar De los trabajos que se están haciendo De las cosas que se están desarrollando Y también para que ustedes El día de mañana sepan Que lo que estamos haciendo No es algo No es algo Humano Sino que es algo para el reino de Dios Y para el beneficio De todo lo demás Amén Esperamos que Dios nos guíe Dios nos sea ayudando Me encontré que hasta mi secretario Andaba flojo Y mi tesorero Por causa que ha tenido mucho trabajo este tiempo Así que le damos gracias Le damos la honra Le damos la gloria Y a él le damos la alabanza Estamos en el momento más sublime de la historia Que nosotros debemos mantenernos creyendo y clamando Porque sabemos que algo está en camino Amén Mi hermana Josefa Mamani Está trabajando ahí en esta ciudad de Calama Y ella me pidió la oración Por un matrimonio que está en conflicto Y en estado ordenándose Ella ha estado orando con ella Y el hermano Y el hermano se llama Pedro Alberto Ángel Tapia Y la hermana se llama Paulina 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 Muñoz Ramírez Sus hijos Agustín Muñoz Y su hijo Álvaro Muñoz Es una familia que está en mucho conflicto Y sabemos nosotros que sin Cristo Usted y yo no escapamos solamente Porque estamos en la palabra Amén Así que la hermana le ha estado testificando Y ha estado hablándole de la palabra Y esperamos que Dios le sea bendiciendo Ya que en esa ciudad de Calama El único hermano que hasta el día de hoy Se ha manifestado Es un hermano Y no ha estado bien tampoco Y creemos, mi hermano Que si Dios ha de levantar a alguien En lugar, Dios lo va a levantar Amén Y entonces Mirando una escritura que tengo aquí A ver si la encuentro, mi hermano El ángel y su comisión Dice su siervo Llegó a mis oídos que la madre había empeñado su anillo de matrimonio Para mantener al muchacho allí El anillo de matrimonio de esa madre Significaba tanto para ella Como el de mamá O el de mi esposa O el de su esposa Significaba mucho para ella Tal vez su esposo Pudiera haber estado muerto Que yo sepa, bueno Nosotros nos arreglamos de alguna manera Para asegurarnos Que ella fuera recompensada por eso Y se le volviera el dinero Pero esa noche Mi hermanito Metió en la línea A este muchacho Él era la persona lisiada Más horrible Que yo he visto en muchos años Sus brazos estaban encogidos Hasta las piernas Él era muy Algo muy horroroso de mirar Justo delante de mí Estaba una pequeña Juicio de Dios Donde te hay que dar cuenta Por cada palabra Cada palabra que yo he dicho Tendré que dar cuenta por eso Pero de repente Mi mano Esa por donde viene el don Las vibraciones Se puso muy caliente Y yo Y la niñita tenía Ocho Nueve años de edad Tal vez no tanto así Y yo la puse Sobre su pequeño muslo Y algo empezó a moverse Hacia abajo Y amigo Dios siendo mi juez Delante de quien estoy parado Las cuatro pulgadas Que le faltaban A la pierna De la niña Estaban perfectas Amén Amén Dice Ella puso Esta Biblia Sobre su cabeza Y caminó de arriba Para abajo Delante de la audiencia Tan perfecto Como cualquiera pudiera caminar De esa manera Ella fue sanada Más de una oración Por ella Amén A él le damos nosotros La gracia Amén ¿Por qué Yo he estado Este tiempo Leyendo párrafos De sanidad Párrafos de cosas Es porque La fe tiene que subir En usted y en mí Amén Si no hay fe Para sanidad divina El profeta Nos enseñó Menos a tener Fe de rastro Amén Amén Y cuando En nuestro medio Hay enfermos Dios tiene enfermos En nuestro medio Como yo he dicho No son para Para muerte Son para aumento De fe Amén Usted y yo Tenemos que estar creyendo Que en cualquier momento Dios algo va a hacerlo Amén Pero para decir a veces Que algunos No estamos en expectativa El próximo Era este muchacho Lisiado Y después que se había orado Por él Unos 35 O 40 minutos Yo no podía sentir Que hubiera alguna diferencia Más adelante Le explicaré Lo que quiero decir Con eso Ese sentir Y después de un rato Vino la libertad El poder Que lo tenía atado Se había ido Amén Porque Oraron 30 40 minutos Por este joven Que estaba Enfermo Y un poder Fuerte Lo tenía atado Mi hermano Amén Recuerde que A veces No basta con orar 5 minutos Y orar Hasta que Dios Lo suelte Amén Amén Y eso es lo que Ojalá Dios nos ayude A nosotros Amén Y Dios nos dé La gracia Y si esta familia No ha pedido La oración Vamos a orar Para que Dios Haga su obra Maravillosa Amén Así que nosotros Le damos Gracias a Dios Le damos La honra Y la gloria Así que vamos A estar orando Por nuestra hermana De Calama Nuestra hermana Paulina Muñoz Ramírez Y nuestro hermano Pedro Alberto Ángel Tapia Que la hermana Mamani Ha estado orando Ya con esta hermana Y está escuchando Parte del programa Que tenemos A través del internet Y esperamos Que Dios Les sea guiado Nos ponemos De pie entonces Mi hermano ¿Cuántos creen Que Dios Es el sanador? Dios No ha fallado Nunca Padre Te damos Las gracias ¿Cuántas familias? ¿Cuántos hogares? ¿Cuántos matrimonios? Que no lo sabemos Estarán teniendo Problemas Señor Pero sabemos Que tu palabra Es la única Que nos puede guiar Y ayudar Y darnos Esa fuerza Padre Como vemos Aquí Padre Que esta madre Había empeñado Su anillo De matrimonio Para traer Su hijo Lisiado Señor Esperando Que tú tuvieras Misericordia De ella Yo damos Y damos Gracias Porque tu siervo El profeta Estaba Atento A esta movida Y también Diciéndole A los hermanos Que le devolvieran Su dinero Por el cual Ella Haya empeñado Y había traído Y había traído Su hijo Tú eres Digno De toda Alabanza Tú eres Digno De toda Gloria Y vemos Que esta niñita Padre De 8 años Que le faltaban 4 pulgadas De crecimiento En sus pies Señor En un par De segundos Padre Tú la volviste A su lugar Original Señor Te amamos Y te bendecimos Porque vemos Que tu palabra Es real Tu palabra Es verdadera Tu palabra Nunca ha fallado Así que Te pedimos Por esta familia De Calama Padre Y también Por las palabras Que nuestra hermana Josefa Le ha estado Hablándole Padre Testificándole Señor Ya que no pueden Congregarse Todo el tiempo Padre En esta ciudad De Antofagasta Y nuestra hermana Josefa Va de vez en cuando A ese lugar Señor Te pido Por tu gracia Te pido Por tu amor Que tú seas Sobrando En esta hora Padre Si en esta hora Están conectados Señor Si ellos están Escuchando esta palabra Que puedan creer Con todo su corazón Que el mismo Dios De ayer Es el mismo Dios De hoy Y tú no hay Diferencias Padre Tú sanaste Alguien ayer Tú no puedes Sanarlo ahora Por eso te damos Gracias Te amamos Te bendecimos Te rogamos Señor Porque hay mucho dolor Mucha ira En sus corazones Tú la puedes Sacarla Padre Sabemos que Este pueblo O esta ciudad De Calama Está bastante Corrompida Padre Pero ahí está Nuestra hermana Josefa Parándose Al lado De tu palabra Quedándose Al lado De tu palabra Y está haciendo Y está haciendo De testimonio Padre Para que esta familia Entre a tu palabra Tú sea bajando Sus corazones Que ellos puedan ver Y entender Que en Cristo Está la única esperanza No hay otra esperanza Solamente nuestra esperanza Es Cristo Señor Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Ayúdale Señor Que tu Espíritu Santo Sea bajando Padre Y sea bajando En un Espíritu Perdonador Del uno Para con el otro Y puedan sacar Toda esa ira Toda esa inmundicia Que los estorba Todas esas cosas Del mundo Que los están estorbando Y si ellos son Predestinados Vuelvelo a tu palabra Señor Si ellos son Predestinados Para este día Padre No habrá manera No habrá diablo Que se vaya a poner Por encima Porque tú los vas A libertar Los padres Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria Y alrededor del mundo En esta hora Donde quiera Que algún matrimonio Estuviera en problema O alguna hermana Tuviera alguien enfermo O alguien con problemas Oramos en fe Padre Estamos creyendo en fe Y estamos creyendo Que tu palabra Real y verdadera Tu palabra No ha fallado Padre Tu palabra Está correcta Señor Te amamos Te bendecimos Cada uno De los que estamos Aquí presentes Padre Decimos gracias Señor Gracias Padre Porque eres Tu un Dios Maravilloso Porque tú eres Un Dios real Y verdadero Eres un Dios Que nunca nos ha fallado Eres un Dios Que nunca ha dejado De cumplir tu palabra Dice no te desamparané Ni te dejaré Señor Tú siempre has estado Al lado nuestro Señor Aún con nuestras debilidades Aún con nuestros problemas Aún con nuestras batallas Tú siempre estás Tú siempre estás a nuestro lado Amén Y estamos esperando Padre Deseando Cada día Que seas tú Arreglándonos Seas tú Aparejándonos Te ruego Te ruego aquí Padre Por esta iglesia Que tú Has levantado Aquí en Carrascal Señor Te ruego Primeramente Por los matrimonios Te ruego Que tú Le des gracia Que tu Espíritu Santo Sea ayudándoles Cada día más Señor Que puedan amarse Más El uno al otro Señor Y que ellos Nunca te dejen A ti de lado Amén a Dios Con todo su corazón Con todas Sus fuerzas Y hay hermanos Señor Que su esposa No están Que puedan aplicar La señal Padre Creer Tu palabra Que el milenio No es para usted Solo Es para el hogar Entero Señor Bendice a mis hermanos Que están presentes Padre Hay hermanos Que están aquí presentes Que su esposa No vienen Padre Pero permíteme Darle la fuerza A ellos Darle la gracia A ellos Mantenerlo Con la expectativa Señor Si el diablo Ha querido Meternos En flojera Y el diablo Ha querido Tenerlo desprovisto Que esta sea La hora Que ellos Se puedan levantar Padre Y puedan reclamar A su esposa Porque ella Va a llegar Padre En fe positiva Padre Y en fe Creyendo Que para Dios No hay nada Imposible Porque tu promesa Es real Y verdadera Tu dijiste En tu palabra Que cuando Llamaste Sabrán Tu llamaste Zazara Señor Es tu palabra Es tu misma palabra Señor Y aquí tenemos Hermanos Que han perseverado Años Señor Y su esposa No han venido Pero Señor Te damos las gracias Levántalo En oración Padre Levántalo En armas Contra el diablo Y pueden Mis hermanos Pararse Señor Creyendo la promesa Y decirle Satán Aquí vengo En el nombre Del Señor Jesucristo Te ruego Que suelta A mi esposa No importa Lo atada Que la tenga De todas Maneras Ella va a venir Porque yo estoy Creyendo la promesa De tu palabra Estoy creyendo Que para ti No hay nada Imposible Hermano Crea con todo Su corazón No descanse Hasta que vea Su esposa Viniendo a reunión O sintiendo Un jalón Que le diga Puedo ir a la iglesia Contigo hoy Señor Ver tus maravillas Ver al Dios De las maravillas El Dios real Y verdadero El Dios El Dios Que nunca Nos ha dejado El Dios Que nunca Nos ha desamparado Hermana Si su esposo No está aquí Hoy día Debe mantenerse Creyendo Debe mantenerse En la expectativa Que para él No hay nada Imposible Dios Es un Dios Que nunca miente Padre Tú nunca has mentido Tú nunca has fallado Señor Yo Señor He mentido Quizás He fallado Y errado Pero tu palabra No puede fallar Porque tu palabra Es real Y verdadera Señor Te amamos Y te bendecimos Ayuda Tanto a mi hermana Como a mi hermano Presente Y los que no están Señor Que puedan agarrarse De tu palabra Agarrarse De tus promesas Porque tus promesas Son nuevas Cada mañana Y como tus siervos No enseñó En esta edad Riegue la promesa Riegue la con un amén Riegue la con un gloria A Dios Riegue la con una alabanza Manténgase En la expectativa Que en cualquier momento Dios algo va a hacer Gracias Gracias Señor Gracias Padre Señor Mantén una expectativa Viva Que tu palabra Sea viva Y eficaz Y más penetrante Que toda espada O filo Te damos las gracias Te damos la honra Te damos la gloria También ruego Por los padres Y madres Señor Que sus hijos No están Que ellos no pierdan La esperanza Señor Que antes Que este rapto suceda Los vamos a ver Aquí Padre Porque tu palabra No puede fallar Padre Tu palabra Es real Y verdadera Tu palabra Nunca ha fallado Padre Tu palabra Dijo en su día Crees tú Y serás salvo Tú y tu familia Y esa es promesa Tuya Padre Es promesa Real y verdadera Y en esta edad También un profeta Nos dijo El milenio No es para usted Solo Es para el hogar Entero Señor Estamos creyendo Padre Esa promesa Que fue entregada Cuando Pablo Puede entregar Esa promesa Cuando nuestro hermano Branham Puede entregar Esa promesa Cuando José También entregó Su promesa Padre Yo en mi casa Serviremos A Jehová Señor Te amamos Te bendecimos Oh Te damos las gracias Levántanos En fuerza Padre Levantamos Nuestras manos Hacia ti Padre Que tu saques Todo lo decaído De nosotros Padre Que tu saques Toda la flojera De nosotros Que tu saques Todo lo que Está estorbando Padre Pero queremos Que esa palabra Se mantenga Viva Se mantenga Viva Dándonos fuerza Dándonos Gracias Que para ti No hay nada Imposible Padre Que la oración Que mi hermana Josefo Ha pedido Padre Por este matrimonio También sea Una oración Para nosotros Padre Porque también Estamos siendo Necesitados Alábele Mi hermano Oh Pídale algo Al Dios De la gloria Pídale Cual sea Su necesidad Padre Él está presente Señor Amén 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 Él está presente Aquí mi hermano Pídale algo De lo que haya Necesidad En su cuerpo En su familia En su hogar En su trabajo Amén Oh cualquiera Que sea la batalla Que esté pasando Oh el Dios De la gloria Está presente Ese mismo Dios Que sanó A esa niñita Padre Y bajó Ese poder sanador Y le creó Cuatro pulgadas En su pierna Ese mismo Dios Lo creo Que está aquí Con nosotros Porque no ha variado Nada Padre Ese mismo Dios Que ese niño Lisiado Era imposible Verlo como estaba Pero por 30 40 minutos Estoy orando Hasta que Esa tormenta Que lo tenía Agarrado Lo soltó Padre Permite que nosotros También Siento nos de gracia Y podamos ver Y podamos clamar En nuestros corazones Cuantos demonios Tendrán Atormentado A un hijo A una hija A una esposa A un esposo Y quizá no tengan La fuerza Para reventar Pero la oración Lo sacará De ahí Padre Amén Porque somos Creyentes Padre Somos creyentes Padre De esta verdad De esta palabra Hermano y hermana Levántese En oración Amén Oh crea Con todo su corazón Amén Aquí estamos Padre No queremos irnos Sin ver Nuestra familia Amén Aleluya Aleluya Levanta Verderos Josué Padre Levanta Verderos Calé Creyendo Padre Mira que te mando Que te esfuerces Y seas valiente No desmayes Aleluya Gracias 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 Señor Jesús Alábele Alábele Mi hermano Amén Amén Gracias Gracias Señor Gracias Padre Apliquemos la palabra Apliquemos la señal Despleguemos la palabra Despleguemos la señal Su palabra está en nosotros Su palabra viva y eficaz Aleluya Aleluya Gloria a Dios Para siempre Amén 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 Si usted ha decaído Dígale Señor Perdóname 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 Porque me he puesto Flojo Perdóname Señor Porque he bajado La guardia Pero Señor Dame la fuerza Para mirarte A ti Que ya está aquí Mi esposa Que ya está aquí Mi esposo Que ya están aquí Mis hijos Aleluya Gloria Gloria a Dios Para siempre Dele gloria Dele alabanza Hay un peso Todavía en la iglesia Oh Dios Sácalo Señor Sácalo Que está estorbando Queremos liberación Padre Aleluya Él es nuestro sanador Él es nuestro libertador Amén Gloria El Dios De los milagros El Dios De las sanidades El Dios De lo imposible Para ti Todo es posible Lo que para el hombre Es imposible Para ti Es posible Gracias Gracias Señor Ore mi hermano Ore mi hermana Que el diablo No se la gane Esta tarde Ese diablo Que está atormentándolo Ese diablo De duda Ese diablo Que ha venido A traerle duda Incredulidad Esta tarde Que usted y yo Lo podamos vencer Amén Amén Gloria Gracias Gracias Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Eres grande, Padre. Eres real y verdadero. Te damos las gracias. Aleluya. Todo está en tus manos. Todo está en ti, Señor. Aleluya. Aleluya. Perdónanos, Señor, por nuestra vida floja. Y haznos ardiente en tu espíritu. Aleluya. Saca todo lo que es todo lo que es todo. Aleluya. Haznos verdaderos creyentes. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. A ti estamos contentos, Padre. Aleluya. A ti te damos las gracias. Aleluya. 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 Amén. Gracias, Señor. Si algún hermano o hermana, Señor, no tuviera fuerzas, Señor, renueva sus fuerzas, Señor, bota esas plumas viejas, Señor, y que renazcan nuevas plumas, Señor. Oh, aleluya, oh, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, aleluya, gracias, Señor Jesús, gracias, Padre Celestial, renueva las fuerzas de cada hermano, de cada hermana, Señor. Señor, estamos aquí no para ser derrotados, sino para ser más que vencedores, porque Tú eres vencedor, Señor, yo quiero agarrarme de Ti, Señor, Tu palabra le dice, sin mí nada podéis hacer, entonces quiero agarrarme de Ti, Señor, depender de Ti, Señor, aleluya. Te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, aleluya. Si un hermano o una hermana aquí presente, si tú eras sin trabajo, Dios es poderoso para darnos trabajo, el trabajo está, Señor, pero ilumíname a mí, Señor, donde está el lugar, Padre. Padre, revelamelo, Padre, porque Tú eres el Dios maravilloso, Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero. Te damos las gracias, te amamos. Tú nos vas a permitir, Señor, que ningún hermano o ninguna hermana vaya a padecer de hambre, Padre, porque Tu palabra es real, Tu palabra es verdadera. Tu palabra siempre nos va a dar lo que tenemos necesidad. Te damos las gracias. Si algún hermano o hermana tiene algún hijo enfermo, Señor, quizás él mismo o ella misma no han creído Tu palabra, ni han orado en fe, Padre, y ahí sigue enfermo, Señor. Oh, ayúdame para creer en fe, Padre, y poder orar en fe, que para Ti no es nada imposible. Señor, Tu palabra dice que pondrá la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. Señor, fe se ha aumentado en mí, Padre, esa fe sobrenatural, Padre. Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Señor, nos entregamos tus manos por Tu palabra, por Tu gracia, en este nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Dóme la sienta, mi hermano. Que Dios no nos deje, mi hermano. Que podamos agarrarnos de sus promesas, porque sus promesas nunca nos van a dejar. Amén. Y Dios es un Dios real, Dios es un Dios verdadero, y esperamos que Dios nos sea guiando y guardándonos. Amén. Amén. Lo que pasa a veces es que muchos de nosotros entran dudas, entran problemas, y nos ponemos flojos. Amén. Amén. O, y ojalá que usted no se ponga flojo, mi hermano. Mantenerse la expectativa es saber que lo que Dios promete, Él lo va a cumplir. Ahora, no importa el tiempo, no importa los días, Él lo va a cumplir. El problema está que nosotros a veces no tenemos esa paciencia. O sea, mi hermano Flores, mi hermano Clay, que están presentes, aquí adelante irán, pero quizás lleva 20 años esperando, y 20 años para Dios no es nada. El tiempo no es nada. Amén. Pero ahí donde el creyente tiene que mantenerse creyendo, el tiempo en Dios no es nada, pero nuestro tiempo es largo, y sobre todo cuando vienen las peleas, vienen los infortunios, vienen las batallas, y entonces ya queremos soltar la guincha, ¿no es cierto?, a irnos para un lugar solo y abandonar todo. Ah, entonces ahí nos damos cuenta que necesitamos a Dios, mi hermano. Necesitamos a Dios, mi hermano. O sea, que el creyente debe siempre mantenerse creyendo. Bueno, quizás a veces en el matrimonio, que ya llevan perseverando y caminando. Hermanos, los hermanos que se van a pasar adelante acá, hermano, pasen nomás. Ah, están esperando. Ve, yo estoy hace rato esperándolos, hermano. Amén. Yo pensaba hacer el puro matrimonio himno. Amén. Porque ando desgarrado, no. Me puse a limpiar árboles ayer, con el hacha, y quedé muy cansado, ando todo el día con el cuerpo decaído. Debo limpiar unos 30 árboles ayer, y no es mucho lo que se trabaja en 30 árboles, pero el peso de uno lo mata. Amén. La poca costumbre. Bueno, ya están llegándolos, hermano. Es una bendición. Me trajo su libreta. Ya, ya, ya. Mi hermano Bacuc. Amén. Amén. Hermosa, 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 es la palabra del Señor. Hermosa, 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 hermosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre! ¡Gracias, Padre! ¡Mi alma te bendice, Señor! Y que hoy día nuestro hermano Pedro Alfonso Araya Peña y nuestra hermana Elisabeth Esther Muñoz Baillán van a tomar este enlace de matrimonio y que ojalá le ayude a llegar hasta el final. ¡Gracias, Padre! ¡Amén! Vamos a leer el verso 3 de 19, Mateo. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiéndole dijo ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Más al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron a su discípulo, si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Señor, te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Bendice los presentes que han venido esta tarde. Señor, para ser testigos de este matrimonio, Padre, de esta confirmación de sus vidas, Padre, para aclararse más cerca de tu palabra y amar tu palabra. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento y esperamos que Dios en su gracia, Dios sea ayudándonos. Cuando Dios nos recoge y Dios nos trae del mundo a su palabra, a veces, cual menos, cual más, está sucio, enredado y muy cochino. Amén. Y todo lo que hace Dios es llamarlo a su reino, llamarlo a su palabra. Y cuando Dios los llama, los llama para que ellos tomen su palabra, tomen su nombre y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, el bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo significa que nos estamos identificando con nuestro Hacedor, con el que nos creó, con el que nos formó. Amén. Entonces, llegamos y tomamos el nombre del Señor Jesucristo y cuando ya somos creyentes y hemos bajado a estas aguas y hemos tomado el nombre del Señor Jesucristo, es lo mismo que ir al civil, ¿no es cierto?, y reconocer que somos matrimonio. Amén. Amén. Entonces, Dios requiere que toda persona que los llama, no lo va a pillar muy limpio al principio, pero la palabra dice que cuando Dios los llama, Él los recoge, entonces esa persona, ese individuo empieza a lavarse en el lavacro del agua de la palabra. Amén. Empieza Él a darse cuenta que fue sucio, fue cochino, que engañó o que fue un vicario y, ¿no es cierto?, como el caso de mi hermana Elizabeth, se empieza a dar cuenta que hizo cosas allá que no debiera haberla hecho y falló y cayó y se siente arrepentida. Amén. Y ya no quiere volver a hacerlo más. Entonces, eso no lo puede hacer un hombre, eso solamente lo hace Dios. Entonces, mi hermana Elizabeth, cuando Dios la llamó, mi hermano, Dios la recogió, porque en su palabra nosotros queremos tener todo ordenado y limpio. Él estaba viviendo, pues, en ese tiempo con mi hermano Pedro, siempre se me olvida su nombre. Nuestro hermano Pedro, y él iba a una iglesia pentecostal y tenían sus diferencias, tenían sus problemas, pero ha pasado el tiempo que Dios también lo ha llamado, ha tomado también su nombre, este nombre que fue sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Y lo más lindo y lo más hermoso, que ojalá todo matrimonio se arregle, se apareje. Y las cosas que ya hicimos en el pasado, no las volvamos a hacerlas. Aquí tengo personas que no las conozco, ustedes que están aquí presentes, ustedes los conozco, sí. Amén, pero ustedes no las conozco. Ahí atrás también no las conozco. Pero Dios los conoce. Yo no los conozco, pero Dios los conoce. Y Dios sabe cómo son sus vidas. Amén. Entonces ustedes, tarde que temprano, van a tener que dar cuenta por sus vidas, porque en esta vida todos tenemos que dar cuenta. Y a veces llegamos a la última instancia, en la cual nos encontramos en la mera muerte, y la persona comienza a sufrir, comienza a ver fantasmas, comienza a ver espíritu, un negro que lo viene a buscarlo, y no tiene defensa, se encuentra indefenso. Y dice, y quizás viene al recuerdo en ese momento, de cuántas veces oyó predicar el Evangelio, oyó predicar la Palabra, o estuvo en la iglesia y nunca la puso por obra. Entonces la batalla es tremenda. Y ojalá Dios le ayude a cada uno. Porque hay personas que dicen que es terrible encontrarse en esa presencia, porque son unos, vienen a reclamar su vida por la cantidad de cosas que hizo contraria a la Palabra, y ellos vienen a reclamar esa persona, vienen a reclamar esa alma para llevarse al infierno. Pero también a este lado tenemos un ángel de Dios que también viene a reclamarlo a usted por cuanto usted se ha quedado del lado de la Palabra. Entonces allá no hay nadie que lo pueda ayudarlo. Todo depende de cómo está usted. La Biblia dice que así como el árbol cae, así se queda. Amén. Amén. Nosotros botamos un álbum allá en la parcela de dos ganchos de 25 metros más o menos, y ahora estamos tratando de sacar el tronco. Oiga, y ha dado que hacer, hermano. Amén. Entonces, está cortado, ya está terminado, pero hay que desarraigarlo. Entonces, así como el árbol cae, así se queda. Amén. Amén. Así que, para los que están presentes aquí, sean jóvenes, sean viejos, perdonen la palabra viejo, si no les gusta. bueno, vamos a llegar a todos a ser viejos. Amén. Yo ya estoy ya un viejo, y le damos gracias a Dios, que Dios nos ha cuidado. Amén. Entonces, ya pasando los 60 años, y otros pasando los 67 años, ya estamos viejos. Y estamos creyendo que en cualquier momento Dios nos viene a buscar. Amén. Amén. Aunque queramos ser jóvenes, no podemos ser jóvenes. Ya los años se nos ponen encima. Pero aquí estamos tratando que cada día poder ser mejor con lo que Dios nos ha dado. Y podemos decir que no ha sido nuestro beneficio, ha sido Dios trabajando en nosotros. Entonces, pedimos que ojalá los testigos sean verdaderos testigos para que este matrimonio tengan el mejor testimonio en su vida, que los verdaderos testigos de ellos son el ser creyentes. Amén. Antes de ser mundanos, queremos ser creyentes. Y entonces, si algún hermano o alguna hermana o alguien de ustedes conoce algo de ello, es porque ellos no han querido hacer eso. No han querido pelear. Pero la circunstancia de la vida, sabemos que este carne, este lleva una naturaleza de papá, lleva una naturaleza del abuelo, mi hermano, y a veces los abuelos nuestros o la abuela nuestra, los padres nuestros, fueron muy malos y llevamos ese engendro. Ahora, cuando llegamos a Cristo, Dios los saca, mi hermano. Amén. Amén. Encontramos que si nuestro abuelo o nuestro padre fue mujeriego, cualquiera de nuestra familia marca ese ritmo. Y el único que lo puede pararlo es Cristo. Amén. Ya sea un hijo o una hija, toma ese ritmo. Toma esa naturaleza. Porque vino caminando a través de su padre o a través de su abuelo y fue engendrado y también caminó en su hijo. Y ahora dice su hijo, pero si yo nunca fui así, ¿por qué me salió este muchacho así? Es que esa naturaleza venía caminando. Amén. Y aquí tiene que morir, mi hermano. Amén. Oh, ¿cuánto le dicen amén? Amén. Puede ser que cuando Dios nos llama, Dios cambia nuestra naturaleza. Saca la naturaleza de padre, saca la naturaleza de madre, saca la naturaleza de... No sé cómo decirle, hermano. Ah, yo lo voy a dejar ahí nomás, mi hermano. Y saca esa naturaleza que nos estorba. Ah. Ah. Porque a veces hay personas que tienen esa naturaleza de engañar, de andar con un hombre, con otro hombre, con otro hombre. O el hombre también tiene esa naturaleza de andar con una mujer, con otra mujer, con otra mujer. y ellos que se creen, pero muy hombre. Pero ante Dios son adúlteros. Amén. Así que los que estamos aquí les damos gracias que Dios nos ha cuidado. Amén. Entonces, todos damos gracias porque nos hemos arrepentido. Amén. Pero hay algunos que no se han arrepentido todavía. Les queda esta naturaleza hasta viva. Amén. Porque para mí, mi hermano, que Dios me ha permitido cumplir ya 47 años de casado, aquí está mi esposa, le quiero decir, la única manera de un creyente que pueda permanecer fiel en su matrimonio es que él ame a Dios. Amén. Amén. Ella ame a Dios. Amén. Entonces, la única manera que ustedes puedan ser fieles, no importa que su vida hacia atrás haya sido desordenada, pero ahora que llegamos a la palabra, Dios nos puede ordenarnos. Amén. Yo antes que Dios me llamara entre los 12 años y 18 años, llevé una vida muy desordenada. Una vida de fiesta, de baile, y para qué le cuento. Y tanta tontera. Vivía solo, no tenía problemas de papá y mamá. Pero cuando Dios me recogió a los 18 años, 19, empecé a ordenarme. Amén. 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 Luego Dios me permitió casarme a los 19 años y ya tenemos 47 años cumplidos y vamos para los 48 y quiero casarme a los 50. amén. Amén. Y gracias a Dios que en todo lo que han pasado estos años hemos podido mantenernos fiel a la palabra, fiel a Dios y eso es lo que nosotros tenemos que tenemos que tener claro en nuestra vida. Uno no deja de ser macho si es fiel a Dios. Amén. No es el machismo que el mundo tiene. El mundo tiene un machismo que si tiene una, dos, tres, cuatro, diez mujeres para ese es el macho que ellos consideran pero en Cristo es un adúltero que es un fornicario o sea soltero. Amén. Ustedes son solteros. Ay, ay, ay. Amén. Entonces Dios, Dios es real y verdadero. Dios es un Dios que nunca ha fallado. Dice su siervo Acap era más o menos ese tipo de persona. De todas maneras en que soplaba el viento Acap tenía desplegada su vela si estaba de este lado o aquel lado pero su matrimonio dice lo echó a perder con una mujercita la cual era una princesita era la hija de un rey era una Yesabel muy hermosa a la vista una mujer muy hermosa pero ella era malvada en su corazón. Y ella era una idólatra y ella hizo todo que todo Israel cayera. Ahora como me gustaría tocar eso por unos minutos sería entrar en el corazón de esto sobre la maternidad ven allí y cuando un hombre empieza a prepararse para casarse el tipo de muchacha o la mujer que él es más que solo ver la belleza ustedes tienen que buscar a alguien que ambos estén unidos en alma y cuerpo. así que ustedes jovencitos que están aquí los jóvenes que están acá en la iglesia tienen que buscarse una mujer de alma y cuerpo no buscar belleza no buscar nariz no buscar cara no buscar ojo no buscar pierna no buscar cuerpo buscar alma ¿me entiendes? porque acá fue una desgracia él buscó una princesita una mujer hija del rey y lo llevó a fallar lo llevó a idolatrar y más encima él no era muy correcto en la palabra lo llevó a claudicar porque eso es lo que él buscó entonces ustedes jóvenes que están aquí no busquen belleza no busquen reina de belleza busquen una mujer que sea de alma que tenga buenos principios que tenga buenos deseos amén oye que nos callamos todos se les tienen apenados hermano porque el matrimonio no es para un día ni dos mi hermano amén hoy día da vergüenza decir mi hermano los matrimonios duran un mes otros duran un año otros duran cinco años otros duran días y ya están cada uno por su lado amén entonces ojalá Dios les sea ayudándoles Dios les sea guiando sobre todo a estos jóvenes que están aquí mi hermano que ellos no busquen pierna amén busquen corazón alma amén busquen se pusieron tristes mi hermano amén y cuando un hombre empieza a prepararse para casarse el tipo y muchacha la mujer que él ustedes tienen que buscar a alguien que ambos estén unidos en alma y cuerpo alguien que verdaderamente va a ser su amiga y compañera que se queda con usted a través de las cosas buenas y las malas porque la mujer o el hombre que tú vaya a escoger en las cosas buenas y malas hoy día le contestaba un varón de Nueva Jersey le estaba diciendo que se sentía por lo que Adán había hecho pero yo le decía Adán tuvo una cosa muy buena perdonó a su esposa amén y la recibió amén y no cualquiera no cualquier hombre va a perdonar a su esposa por lo que haga tiene que ser Adán entonces quieren ser como Adán ¿cuántos quieren ser como Adán mi hermano? entonces Dios le ayude Dios le dé fuerza amén dice alguien que verdaderamente va a ser su amiga compañera que se quedará con ustedes a través de las buenas y las malas amén siempre en el matrimonio hay malas hay tiempos malos se necesita que la compañera lo apoye hay tiempos que el trabajo del hombre le va mal entonces necesita una esposa que lo ayude que lo acompañe que le crea que se quede del lado de uno amén amén o lo cree usted mi hermano no que ya le fue un poquito tiempo mal lo está dejando agotado no mi hermano el matrimonio la escogencia de un matrimonio es para bien o para mal amén así que bueno como este matrimonio ya están viejitos mi hermano amén ya son nuevos yo espero que están escogiendo para toda la vida amén ya no hay más deseos de cosas mi hermano ah entonces pero como estos jóvenes están comenzando mi hermano que Dios le dé fuerza mi hermano amén y que Dios le dé gracia para que ellos puedan escoger una compañera no andar escogiendo una y otra mi hermano no escojan una compañera una que sea su amiga una que puedan conversar una que puedan hablar una que puedan sentir el jalón del uno para con el otro y no sean divisionistas ah el matrimonio también se caracteriza porque tiene que haber una unidad y tienen que aprender a oírse el uno al otro porque si no aprenden a oírse el uno al otro van a pasar puro peleando ah Dios no ayude Dios no dé gracia amén ve ahora pero acá dice él simplemente es el amor de ella porque era hermosa yo supongo y se casó ah no podía haber nada más con respecto a ella por causa de ser tan malvada y él llegó allí y entonces por supuesto estando envuelto ella de esa manera y la amaba pues él hizo que todo Israel pecara y que estuviera en contra de Dios y que derivara los altares de Dios construyendo los altares de Baal y ellos tuvieron que adorar a Baal por todo Israel en este tiempo miren lo que puede hacer una mujer puede cambiar el hombre se puede enamorar como decimos nosotros hasta las patas y la mujer le puede cambiar toda su actitud entonces también el hombre tiene que tener sus principios tiene que estar bien parado ¿no? amén amén oh Dios no ayude mi hermano Dios no dé gracia ahora su esposa había hecho que el justo Nabot ¿ve? lo llevó su esposa también llevó ella llegó a desear tener una propiedad y inventó una mentira y los mató y después miren lo que a veces la esposa miente mi hermano y el esposo les cree todo y puede causar problemas también se necesita un esposo con espinazo mi hermano bien parado ¿ah? así que Dios le ayude mi hermano Dios le dé fuerza amén muchos de ustedes han leído como él tomó su huerto por medio de engaño y juró una mentira que tenía falsos testigos en contra de él porque ella quería hacer algo por su esposo y mató a un hombre justo para poder obtener un huerto que estaba cerca junto al terreno del palacio oh Dios le ayude mi hermano amén entonces la Biblia nos está mostrando de ejemplos como una esposa puede pervertir a un hombre como lo puede engañar en base a la mentira en base a esto y esto y esto y también tenemos hombres como engañan a su esposa amén así que ustedes son testigos y que ojalá en sus corazones haya realmente sinceridad mi hermano amén Dios les bendiga no les voy a predicar más porque se me van a aburrir amén y no quiero que se aburren porque queremos ir a comernos ¿cierto hermano? habrá comida ¿no es cierto? amén amén Dios los bendiga entonces pasen aquí mi hermano si han traído su anillo si no han traído nada no importa abacú no no gracias estamos aquí ante tu presencia padre para confirmar estos dos jóvenes que han venido aquí padre para terminar el periodo de su vida en esta tierra y ellos saben por lo que han pasado ellos saben lo que han sufrido saben tanto el uno como el otro sabe de su vida padre y si han tomado esta verdadera decisión padre esta decisión que sea real y verdadera ambos han conocido tu palabra ambos han conocido tu mensaje ambos se han bautizado en tu nombre que sobre todo en hombre han creído tu palabra señor ambos señor tienen hijos señor pero tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero que para ti no hay nada nada imposible tú lo seas ayudando en esta hora padre seas tú señor tomando el control y el dominio en sus vidas para no caer en los mismos errores del pasado sino que ahora lo puedan mirar a la luz de tu palabra señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y señor lo más grande lo más hermoso que tú los restaure en tu palabra han venido con parte de su familia deseando que ellos lo acompañen también y aquí hay hermanos en la iglesia que están siendo testigos también de este evento señor queremos que sea un evento puro un evento sin mancha un evento padre que en ello haya sinceridad padre y pureza de corazón y lo más grande señor que ellos hayan preocupado que en sus vidas sean llenos del Espíritu Santo porque sabemos que sin el Espíritu Santo no podemos vivir esta vida padre no podemos vivir este evangelio y ni podemos quedarnos del lado de tu palabra solamente tu Espíritu Santo es el único que nos da la fuerza para quedarnos del lado de tu palabra así que ayuda a mi hermano Pedro y ayuda a nuestra hermana Elizabeth señor para que este día padre señor tú lo una en tu palabra señor y señor ellos tengan ese compromiso padre que no han venido ante un hombre no han venido ante un juez han venido ante tu palabra y ante tu palabra ellos se han comprometido en casamiento señor y la seguridad del uno para con el otro señor de no fallarte de no errar padre sino mirándote a ti señor te amamos y te bendecimos te lo entregamos todo en tu palabra en tu amor en el dulce nombre del señor Jesucristo amén amén le damos un aplauso a él mi hermano el chico suyo ahí estaba hermano Pedro que le promete delante de ese huertación pública que le promete usted a su esposa delante tus testigos y creyendo la palabra bueno primero que todo yo le doy las gracias al señor por este inmenso privilegio de estar acá junto a mis hermanos a mis hijos y bueno prometo ante Dios tratar de hacer lo mejor posible porque sabemos que este es un camino muy duro ha sido duro para nosotros este es un privilegio que Dios nos permite señor estar acá yo le prometo a ella tratar de hacer lo mejor posible ante Dios primero que nada y seguir amándola seguir respetándola y que sea hasta la final Amén 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 izquierda no está menor ya se lo vio hermana Elizabeth que promete recuerde que nos está prometiendo ante el hombre le doy gracias a Dios también primeramente por darme esta hermosa oportunidad de poder ordenar nuestras vidas que era el principal deseo de mi corazón agradarle a él luego a mi esposo le prometo serle fiel como lo he sido todos estos años con él continuar ayudándolo en todo lo que yo pueda siendo su mano derecha su amiga su bastón en la enfermedad y en la salud y en todo quiero darle gracias también por que me ha soportado todas mis mañas todos estos años que me perdone y que estoy pidiéndole cada día a Dios ser cambiada sé que sólo él terminará lo que comenzó en mi vida estoy confiando cada día en eso y que que me siga teniendo paciencia hasta que Dios termine su obra que lo amo mucho Padre celestial te damos las gracias te amamos Señor te bendecimos con las manos sobre esta Biblia como un verdadero pacto ante ti Señor mis hermanos han prometido y han confiado en Dios que van a tratar de ser la mejor Padre y quedarse del lado de tu palabra tú seas ayudándole guiándole guardándole Señor y como ministro del evangelio completo lo declaro marido y mujer tu gracia sea con ellos Padre tu misericordia sea guiándole y guardándole Señor te damos la honra te damos la gloria Señor y como tu palabra dijo en Mateo 19 lo que Dios juntó no lo separa el hombre Señor no hay juez no hay abogado no hay nada que los pueda separar solamente es tu palabra Señor te amamos y te bendecimos te lo entregamos a ti en esta hora en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Dios le bendiga mi hermano un abrazo un abrazo pueden ir saliendo hacia afuera vamos cantando un corito Amén vayan saliendo tomados y de la mano que permanezcan siempre vayan siguiendo las familias a pasito Amén salúdenlo afuera los hermanos Amén 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 Él hará que se cumpla su palabra Amén. Amén. Con señales, prodigios y maravillas, y maravillas. Amén. 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 Amén.